En la apertura oficial del edificio de Centro de Integración Juvenil, estuvo presente la fundadora de estos centros a nivel nacional, Kena Moreno, quien dio a conocer buenas nuevas para seguir luchando contra las adicciones. Ayer Carmen y yo tuvimos la oportunidad de desayunar con la próxima secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, quien nos aseguró que Centro de Integración Juvenil va a tener todo el apoyo del próximo gobierno. ¿Por qué? Porque nos van a necesitar. Ustedes sabrán que Olga ha propuesto que se legalice la marihuana, todavía no entran a hablar de la macola. Yo creo que es algo que se tiene que analizar en un proceso muy serio, pero ayer sí, su actitud fue definitiva. Necesitamos a Centros, los vamos a apoyar y vamos a hacer una mancuerna estupenda entre ustedes y la Secretaría de Gobernación. Esa es la noticia que les puedo dar el día de hoy. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias.